Después de 20 años de relación, Emilia Aties y el turco Naim tomaron caminos diferentes. Este jueves se dio a conocer la noticia cuando Janina Latorre no solo reveló el nombre del tercero en discordia, sino que también detalló los problemas en la intimidad que habrían llevado a la actriz a vivir una aventura con Nicolás Franzele. Janina Latorre explicó que Emilia no quería saber más nada. Lo intentó por la hija. De un día para el otro llegó y le dijo, no te aguanto más. Él entró en un mood complicado. Además de todo, la depresión lo llevó a hacer cosas que no están buenas. Ella llegó un día y lo rajó. La pasó mal bastantes años. Él sin laburo, ella bancando todo, encima no sexo. La panelista señaló en Lam que la falta de intimidad fue uno de los motivos cruciales en la ruptura. Según Latorre, ella laburaba, le reclamaba sexo que él no le estaría dando porque era un tipo deprimido. Él casi 60, ella casi 40, joven, muy bomba, madre. Y no me lo niegues, Emilita, porque tengo todo que lo certifica. La banco a ella. El tipo grande, deprimido, todo el día tirado, y vos en la plenitud de tu edad, hormonada, espléndida, todo. La crisis entre la pareja no es reciente, sino que se remonta a varios años atrás. Emilia y Naim comenzaron a experimentar problemas en su relación cuando él empezó a sufrir una profunda depresión que afectó tanto su vida profesional como personal. Según fuentes cercanas a la pareja, Naim se encontraba en una situación muy difícil, sin trabajo y con una actitud negativa que afectaba la convivencia. Emilia trató de mantener la relación por el bien de su hija, Gina, que ahora tiene 7 años. Pero la situación se volvió insostenible, añadió Latorre. Ella se convirtió en el sostén de la familia, trabajando arduamente mientras Naim se sumía cada vez más en su depresión. Esta dinámica creó una tensión enorme entre ellos. La falta de intimidad fue un aspecto significativo de esta tensión. Emilia, en la plenitud de su vida, deseaba una relación activa y apasionada, mientras que Naim, lidiando con su depresión, no podía corresponderle. Esto no es sólo sobre el sexo, continuó Latorre. Es sobre la conexión emocional y física que ambos necesitaban pero no podían encontrar juntos. Con el tiempo, esta desconexión llevó a Emilia a buscar consuelo y comprensión en otro lugar, encontrando a Nicolás Franzele, con quien había compartido escenas intensas y cercanas en proyectos anteriores. La química entre Emilia y Nicolás era evidente para todos los que trabajaban con ellos, explicó un colega de la industria. Pasaban mucho tiempo juntos en el set y fuera de él, lo que eventualmente llevó a que surgieran sentimientos más profundos. Las primeras señales de esta conexión surgieron durante el rodaje de la película, en la mira, donde compartieron varias escenas de alto voltaje. Las miradas y gestos entre ellos no pasaron desapercibidos y comenzaron a despertar rumores sobre un posible romance. Era evidente que había algo más que profesionalismo entre ellos, dijo un miembro del equipo de producción. Se notaba una conexión especial que no se podía ignorar. El impacto de esta relación en el matrimonio de Emilia fue devastador. Naim se enteró de la infidelidad de la peor manera posible, relató La Torre. Fue a través de mensajes y chats que encontró en el teléfono de Emilia. La situación se volvió insostenible y él decidió confrontarla. El enfrentamiento final entre Emilia y Naim fue intenso y doloroso. No fue una discusión, fue una explosión, dijo La Torre. Él estaba devastado y ella ya no podía seguir fingiendo que todo estaba bien. Decidió terminar la relación para poder seguir adelante con su vida. Después de la separación, Naim optó por alejarse de todo y se fue a Ecuador para encontrar un poco de paz y claridad. Se fue a Montañita, un lugar conocido por su tranquilidad y belleza natural, explicó La Torre. Quería alejarse del escándalo y tratar de recuperarse emocionalmente. Por su parte, Emilia ha decidido centrarse en su carrera y en su hija. Ella está en un buen momento profesional y quiere aprovecharlo al máximo, dijo una amiga cercana. Además, quiere ser un buen ejemplo para Gina, mostrándole que es importante ser feliz y auténtica en la vida. La noticia de la separación y los detalles íntimos revelados han causado un gran revuelo en los medios y entre los seguidores de la pareja. Sin embargo, para Emilia y Naim, esta decisión era necesaria para poder encontrar la felicidad y la paz interior.